Y tú que pensaste que yo me iba a echar a morir La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce La noche y tú La noche y tú Vive la luna enamorada Y al contemplarla en su mirada Me hace soñar Fascinación Revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía Que vive en ti Raro esplendor de fantasía Raro esplendor de fantasía Rusia hil